Estamos aquí Reku y yo que... Reku no, tío, va la skin de pirata, ¿no te la han regalado? No me han regalado la skin de pirata, tío, pues primero, tío ¡Jajajaja! ¿Será inquietado será...? ¡Hace un...! ¡Jajajajaja! Venga, va, ¿algún candidato, Willy? Venga, yo si quieres... ¡Lasgo carero, ok! ¿Quieres un trueque? ¡Jajajaja! No, mira, si muero, el primero que me reíba le regalo la skin de pirata ¡Venga, ya estamos, tú! ¡Venga, ya tortas por revivirme! ¡Ya estamos, tú! Pero no por matarme, ojo, no por matarme, no por matarme Bueno, 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 señores, ojito, pestaña Porque hoy traemos un vídeo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados al canal Y es un vídeo, chicos, como habéis visto en la intro, jugando con Willy Que encima nos propone un reto Ese reto que es que si le reanimamos Porque había salido el respawn bow en ese mismo día Que si le reanimamos nos regalaría un skin Ahora bien, ¿qué skin puede ser? ¿Puede ser el skin cuervo? ¿Puede ser quizá un skin nuevo? ¿Con la carita de corazones? ¿Quizá puede ser un skin de un perrito? Como el que tenemos aquí Back dog, back dog What do you wanna do? What do you wanna do? O quizá puede ser un skin que ya está en Fortnite Pero bueno Puede ser mi querido calaverita O quizá puede ser mi querido galletita No sé cuál será, pero si es un skin nuevo Ojito, pestañas, ojito, pestañas Porque no es ninguno de estos Pues espérate, se me está ocurriendo una cosa ¿No hay un skin de un panda? ¿Puede ser que sea un skin de panda moderno? Pues habéis visto un montón de posibilidades Pero no sabemos cuál va a ser Al final vais a tener que ver el vídeo Que la partida está chula Encima no sabemos si completamos el desafío No sabemos qué skin nos espera Pero chicos Que entre el vídeo Vale, pues a ver si le regalamos a alguien esa skin ¿Nos gusta más la de chico o la de chico? La verdad que la de chica está guay Pero cambia muy poco, ¿no? Solo le quita el parche, has dicho, ¿verdad? Sí, el parche y poco más Vamos a probar las furgonetas Que por cierto, ¿dónde están los respawns, tío? Eh, dicen que en la calle principal En las zonas principales vaya del mapa Que las vamos a ver Vale, de booty De booty, booty A ver, una está porque salía en el trailer este En Loot Lake Ojo, Willy, que te vas para el volcán dando vueltas Mira, mira Ya, ya, ya No, pero que bien, ¿no? Eh, porque no me meten ninguna partida Ahora, ahora, ahora Ah, vale, vale Venga, vamos a ver cómo va esto, tío Toma, 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 toma Toma, reparto Krupier, Krupier Vamos, pañal Vámonos El Krupier Thibri En realidad vaya copiada Les han pegado los de APS Pero sin ningún tipo de pudor, ¿eh? Escúchame Es un cartel O sea, han copiado el examen tú Y nos han, vamos Nos han llevado la chuleta, ¿sabes? O sea, caemos otra vez aquí Que hay siempre padeo Sí, me gusta este sitio Venga, vale ¡Yuhu! Lo veáis, ¿no? Yo sí Entre tú y yo No sé si oye más esto O esto, ¿eh? O la Tifundio Y te gustan los dos sitios, tío O sea, no sé cuándo lo más Vale, me gusta porque hay Sabes, ya de primeras hay Hay acción Y no hay Sabes, no hay cosas raras Entre medias, ¿sabes? Es decir, nos vemos todos Y nos pegamos Ya está Eso sí A ver, está bien en la acción Pero tanta como acabamos de tenerlo, ¿eh? Ya, ya, ya Se han venido Tres o cuatro squats O sea, desde que hemos caído No hemos parado de disparar Era como, ok Y yo no podía ni construirme O sea, iba a mil lagadísimos No he visto los FPS Pero me iba, vamos No sé Veo los FPS raros Ahora me pone ahí Más 300 de subida 200 de bajada No entiendo Tengo a alguien en mi casa, ¿eh? ¿Y qué para qué es hacer una caja? No, en las casas estas De aquí, de balsa Ah Que este sitio me encanta, tío La verdad es que esta pan Ha sentado muy rica, ¿eh? Tenéis gente ahí En la marca, ¿eh? Os está apuntando un tío En la marca ¿Qué marca? ¡Dol! ¡Dol, dos, dos, dos! Dos peluches, tú Espérate ¿Por qué me cambian? ¿Uno? ¿Uno he fregado? Buena Tengo dos más aquí a pico, a pico ¡Aquí a pico! ¡Aquí a pico! ¡Ja, ja! ¡Mira esto! Creo que me hice pico Un tío por la espalda Me remata, rata Pero tío Tío es súper sigiloso Por la espalda Atento, Willy Ahora te levanto ¡Vámonos! ¿Y sabéis lo que significa esto, no, Willy? Vaya A ver cuántos pavos tiene Willy ¡Un platanito! Bueno, la que sacaste de este con la... ¡Dios! ¡Puff! ¿Fregados tú de una? Pero quedad toda la squad entera Sacaste de una squad en un cuartillo Me va a muerte, macho ¡Ahí va! De una mofa, tú Jo, la tática gris, eh Llevas a haber tenido la legendaria esta Y no ha tenido la mitad Sí, no Sí, estoy muerto Seguro, eh Bueno La tática está bien Hemos pactado una cosa, ¿no, Willy? Vaya El que me reiba, sí Estáis los dos muy cerca Gana, gana él ¡Cachi soy la mano! ¡Vamooos! ¡Reviviendo! ¡Vamooos! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ay, qué guapo, tú! ¡Cien de madera, eh! ¡Vengo con cien de madera! Sí, sí Toma, toma, destripilla eso de ahí ¡Qué buena, Jill! No, estoy llorando Yo he perdido ¡Qué buena! ¡Mira, se pone en rojo! ¡Se pone en rojo la pila, tú! ¡Mira, qué guapo, chaval! ¡Lul! Se está recargando, ¿no? Y hay un cuchillo, además, ahí, ¿eh? 120 minutos Segundos, voy a decir Segundos, tarde en levantar ¿Uno en globos? ¿Uno muerto en globos, eh? No sé, ¿muerto? No, tío Vienes sin nada, ¿no, Willy? Absolutamente sin nada No, tengo una pistola RIS ¡Ah, bueno, mira! Menos aquí te dan algo para defender, que está bien ¡Está bien! El ruido es nefasto, ¿eh, tío? Madre mía He colocado una trampa que creo que me va a dar bastantes skills, ¿eh? Mmm No sobra una PAM, ni nada Sí, sí, a donde maté a aquellos Había PAM también hay... Me he cargado también hay cuatro peluches ahí Donde está la marca morada También, Willy, ahí tiene que haber cosas ¿Qué te mata, tío? Había una PAM verde por ahí Mira, aquí hay una PAM Y un subfusil... Ah, no, y pistola gris ¿Tú, el ruido este es molesto o soy yo, tío? Sí, sí, el ruido ese es súper molesto Parece que hay antimosquitos Se carga súper rápido, ¿eh? Ya está a la mitad, ¿eh? Madre mía, tío Bueno, dos minutos Madre mía, tío Antes no se me ha podido probar Pero como se ha quedado a tres de vida Mmm Qué lástima Vaya, vaya, vaya Uy, aquí hay rocofre ¿Qué hice de algún lado? Tengo... Si, como queráis Estaba looteando aquí en medio de flores ¿Dónde están? Ah, vale, en el geyser Sí ¿Y ese misil? Ah, para nosotros también, claro Suyo, suyo, suyo Y una bala Es que no tengo sniper, tío Yo tampoco ¿Eh? ¿Un tío volando? ¿Dónde está? Sí, un geyser Va a derecha Va a derecha Hola, hola, hola ¿Cómo me han puesto, tú? Me han reventado, ¿eh? Vienen, eh Vienen, vienen Van Rus, Van Rus Sí, 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 sí Dios Dios No, 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 no No, no, no Se ha frenado, se ha frenado Yo tengo dos... Hay nadie, nadie Cuidado, lapas, lapas, Reku O ha fallado Pero si lapas Joder, qué salseo 60, el de la derecha del todo Manial, tío Me están poniendo en un tupper, ¿eh? Dios ¿Misiles? Viene un boloncho por el otro lado, tío ¿Dónde viene el boloncho? El boloncho es el de ellos El de ellos, tú Me están focuseando Vale, tumba uno ¿Lo has matado? Ah, sí Va, va, hay un tío por ahí Te tiro aquí dos mini Reku Eh, lo tengo a la derecha Por la izquierda, perdón Hay un tío aquí atrás Tras el pino Espera, voy a por los minis, tío Eh, me revienta otro equipo, chicos Pate, a ver que voy a pillar aquí los minis 25, 35 Ese me ha tocado con escudo, Willy Muerte otro Este va con escudo, pero... Le he pegado dos balas Me muero, me muero, chicos Ah Qué pena Hay uno muerto Vale, vas en el pool de la izquierda Vale, vale Uah, me revienta otro Otro más por aquí, tío Vale, 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 vale Reventa la bola Te matan el aire a ese Pero... ¿Te he pegado otro team? ¿Con la espalda? ¿Tú ya? Otro team Joder, no tengo muchos materiales Me quedan 60 materiales, eh, tío Estoy reventado Pero reventado, eh Die... Es una futbolista la que está ahí arriba, eh, Willy Justo me ha pillado por un algo Pero cuando estoy aquí Nah, no Voy detrás yo también, eh Voy con vosotros yo también, eh Ay, miren las vidas Pero no se han levantado ellos tampoco, ¿no? No... De casi materiales ¿Dónde está este? Hostia, si materiales ¿Has visto las vidas a la izquierda? Que salen en azul del tiempo Sí, pero yo lo que estoy esperando ¿Dónde está? Eh, por lo tanto, si de la SCAR debería estar No, no, si la SCAR la llevo Lo que quiero es las tarjetas, tío Para que no muráis Si no tengo materiales La tarjeta de Willy está donde la SCAR Es que fíjate Es que no tengo materiales A la izquierda Ahí flotando está Y la mía más para arriba Ahí va Bueno ¿Qué hace ese tío? ¿Qué hace ese tío ahí? Había un tío en el seto, tío Madre mía, tío Pero tío, ¿qué está pasando estas partidas? Porque vienen tantas puñas, tío Vamos a dejar de caer ahí Porque nos salimos sin materiales Y es que no podemos hacer las partidas, tío Vaya Y además son dos tíos, eh O sea, dos teams Otra vez, por lo tanto Pegándonos a nosotros, además No sé qué pasa ahí Eh... Bueno Willy Vamos a ganar la partida Sí, voy a dejar de elegir sitio Y listo No, no, si te lo digo por la skin Que te he revivido Ah, es verdad Ostras, es verdad Yo soy un hombre de verdad Pero te voy a dejar Te voy a dejar que Si ganamos la partida, ¿vale? Venga No, 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 yo sé Puede que eres la chica, ¿no? Sí, 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 sí Ahí está La chiquibiri Enviando regalos Toma ya ¿Lo has recibido? Sí Ahí está Buena suerte que te diviertas Toma, niño Ahí está Pues ahora la vamos a estrenar Ahí estamos Ahí estamos Juega la mochilita buena Espérate que la estrenamos La estrenamos Tú Segundito Que me la pongo, ¿eh? Bueno, pues Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Y por supuesto Y si queréis ver la partida Con la skin que nos regala Willy Que encima ganamos Estad atentos al canal Porque en breves Uno o dos días Tendremos de nuevo Un vídeo Jugando con Willy Y encima Guineando Chicos Yo me voy A por mi sombrero pirata Que nos lo hemos ganado Tendremos de nuevo Tendremos de nuevo